Buenas noticias para los viajeros dominicanos. ¿Alguna vez has soñado con explorar el mundo sin las complicaciones de las visas? Pues estás de suerte. El pasaporte de la República Dominicana está ganando terreno en el ranking mundial, lo que significa que sus titulares pueden acceder a una variedad de destinos sin la necesidad de obtener una visa. ¿Quieres saber a dónde puedes ir sin preocuparte por los trámites de visado? Sigue mirando el video para descubrirlo. El Henley Passport Index ubica al pasaporte de la República Dominicana en el puesto 69, mostrando una tendencia a la alza en el ranking mundial de los pasaportes más poderosos. En la actualidad, los titulares de este pasaporte pueden viajar a 72 países sin necesidad de obtener una visa, lo que ofrece una variedad de opciones de viaje sin complicaciones adicionales, aunque con algunas excepciones que pueden requerir condiciones especiales. A continuación se presenta la lista completa de los países que permiten la entrada sin visa para los portadores del pasaporte dominicano, organizados por continentes. África, Angola, Botsuana, Burundí, Cabo Verde, Comoraz, Djibouti, Egipto, Guinea-Bissau, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Tanzania, Gambia. Estadía máxima de 90 días sin visa, Togo. Visa al llegar por 30 dólares. Zambia, Zimbabue. Visa al llegar y, o Evisa, por 55 dólares por 30 días. América Latina. Bolivia, Brasil, Colombia. Ecuador. Exento de visa por 90 días para actividades turísticas, deportivas, científicas, artísticas o comerciales sin importación simultánea de bienes. El Salvador. Tarjeta de turista por 12 dólares al ingresar. Guyana. Honduras. Nicaragua. Paraguay. Perú. Exento de visa desde el primero de enero de 2017. Asia. Bangladesh. Camboya. Corea del Sur. Estadía sin visa hasta 30 días. Visa requerida para estadías más largas. Hong Kong. Japón. Laos. Macao. Malasia. Maldivas. Visa al llegar sin costo por 30 días. Nepal. Visa al llegar con costos variables según duración. Singapur. Sri Lanka. Visa al llegar y, o Evisa, por hasta 30 días. Taibán. Tayikistán. Timor Oriental. Turquía. Visa electrónica por 20 dólares para pasaportes ordinarios. Uzbekistán-Caribe. Cuba. Granada. Montserrat. Trinidad y Tobago Europa. Georgia. Federación rusa Medio Oriente. Armenia. Irán. Israel. Con requisitos adicionales. Jordania. Líbano. Exento de visa en República Dominicana. Permiso de permanencia de 90 días al llegar al aeropuerto. Territorios palestinos. Qatar-Oceanía. Islas Kuk. Micronesia. Niwe. Palaos. Samoa. Islas Salomón. Tuvalu. Este listado es útil para los poseedores de pasaporte dominicano que deseen viajar sin las complicaciones de las visas. Pero es importante tener en cuenta las condiciones específicas de entrada para cada país y las posibles actualizaciones en las regulaciones de viaje.